Entonces Bueno chicos, soy SuperDivin Gracias por ver el video, justamente aquí en Minecraft Y estoy aquí con Con Rulascraft Rulascraft, ¿qué es Raúl? Ok, Raúl Rulascraft MX, así bien chido Bueno, Raúl, pon Los duos Mandes, güey, no te escuché Que pongan los duos Estoy esperando, eh Los duos de dos, que son de dos Como el número que sigue del uno Ok, ya lo puso Seleccionate el kit, que todos sabemos cuál Que es el del constructor Te dejo, agarras el hierro Yo construiré el centro, ¿ok? Y te doy los bloques, se te olvido que Yo te tengo que dar los bloques Dame los bloques Vamos a ver si alguien vota Si no, pues normal Falta ni segundo No creo que nadie vota así de última Así como voten, pues F Si votan de última Pues votaron ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí, ok ¿Bloques? Uy, construye el puente Ok, Raúl Quiero una victoria No me decepciones Ok Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a ganar Ok, voy a agarrar un poco de hierro Porque no llegué con los bloques Si puedes, tú ahorita Dame el reemplazo Y construye, tú si puedes Ok Buena Eh, no sé Eh, tengo una espada de madera, eh Casi me caigo Ve, ve todo el centro Ve todo el centro Yo me quedo a proteger al huevo Pues dame hierro Para tener Toma, toma, toma Ve, ve, ve Ten cuenta que ahorita Nadie va a tener nada Nadie va a tener nada Lo bueno es que en este mapa No, no hay dos generadores de hierro Nada más hay uno Ocupo más bloque, papá Eh, agárrate tu hierro entonces Yo construyo Ok Ponte el casco verde Nah Pero da igual No quiero malgazar Uno de hierro Uno de hierro es uno de hierro Ok, tengo Diez diamantes Voy a romper el huevo Los naranjas Bueno Pues ya la he rompido en el huevo, eh Yo lo rompí Y me mataron ¡Ah, Lola! Madre mía Voy a mejorar el generador Van a venir Van a venir por nosotros, eh Ten cuidado Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé ¿Para qué los provocas? Toma Te doy hierro Eres un genio No me lo dicen mucho Toma Mi intelecto está más afu... Está a nivel superior de los humanos Ya ves Toma Y toma Bloques por si alcaso Te doy la mitad Ah Ok Ojalá Uf, lo siguiente vamos a hacer nosotros, eh Eh, ve al centro y agarra oro Para que pongas obsidiana Ah Ok A ver Y de paso agarra diamantes Si puedes Si, tengo diez ahorita ¿Dónde son los espons de oro? Eh, pues búscalos Ok Ya, ya Gracias por la información De nada Un específico ¿Necesitas comida? Están por los límites del puente Digo, por los límites de la isla Ok Ay, ay, que ya encontré uno Voy a hacer comida, eh Si me muteó ¿Te molesto si me muteó un poco? Es que voy a hacer algo rápido Pero voy a seguir aquí Ok Ok Ok, chicos Y así es como nos dejan solitos Raúl creo que nos... No, nadie nos viene A ver Somos los verdes Se acaban de matar a los morados Ay, ¿cómo se... ¿Cómo se les ocurren? Ocupa comida Estoy hambriento Dame un segundo Joder Eh... Dame... Dame acá los diamantes Please Estoy hambriento Estoy hambriento Estoy hambriento Toma Ay, copa comida Ay, por favor, aliméntame Gracias Tengo 19 Pásame los diamantes, please Oh, pues Dame un segundo, Raúl Dame un segundo, Jope No deberías confiar mucho en mí, eh No me estoy vivo Ok Estoy solo Ya volví, Jope A ver Ok No deberías confiar en mí Pero confiaste en mí Eso significa que tenemos Confiado entre nosotros Y eso es bueno ¿Verdad? Bueno, mitad y mitad La verdad Porque he visto como juegas Y mitad y mitad A ver Ahí viene Ahí viene una amarilla Ahí viene una amarilla Ahí viene una amarilla Está construyendo hacia arriba Ostras Eh... Voy a hacerme bloques Tú debes construir Intentar construir Métale presión Métale presión Sí, se tiró Ok Estoy aquí Cuidado, eh Buena Adiós Buenas noches A ver Eh... Voy a hacerme un arco Voy por si nos quieren llegar Porque es obvio Que nos van a querer llegar Ah... A mí los amarillos Me están poniendo nervioso, eh Yo su huevo Lo quiero cocinar ¡Dame otro segundo! ¡Dame otro segundo! ¡Dame otro segundo! Ok Vamos atacar un poquito Si me caigo Los azules no están haciendo nada No tengo ni puente Ok, me van a atacar entre los dos Me maté a uno Me devuelvo No, 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 no No te pongas chato Me voy a morir Esos amarillos van a morir Hola Hola ¿Me escuchas? Hola Hola Le mandó a hablar su abuelo No te preocupes Ahorita viene Ah, ok No pasó nada Soy la mamá Sí, sí me fijé Saludos Saludos Ahorita viene, hijo No tarda Ok Ya volví Ya volví Ya volví ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Uf, casi me banean, eh Los amarillos están a punto de matarme Tengo casi un stack Pues prepárate porque voy a la isla Y tengo a los dos amarillos persiguiéndome, creo Ok, espérate Me voy a hacer un arco Pero no vengas yo Puedes pasar, puedes pasar Ok, se me dio media vuelta Se me dio media vuelta ya Les mostré el arco Y nada más tengo cinco flechas, o sea Si cruzan estoy jodido, eh Toma Tengo veintinueve diamantes para ti Toma Echa pa' acá, papá Eh ¿Cuánto oro tienes? Tenía como dos stacks Pero me mataron Un momento Los amarillos Los amarillos Mira, los azules son los últimos Porque, mira, ni apuente en tienen Ya Ellos van a hacer fuerza fácil No, no te confíes Porque los camperos son los que más Los que más difíciles nos lo ponen ¿Sabes? O sea, lo único que tienen es Hierro y oro Y oro ni siquiera O sea, puro hierro tienen No, no creo que tengan puro oro Para que estén campeando tanto Yo creo que tuvieron que haber agarrado Cinco diamantes Y generar Y Mejorar su generador ¿Sabes? Por lo menos Eh Mira Vamos a hacer un cofre Por si nos matan ¿Te sobran diamantes? Me sobran Diecisiete Me das doce Para una espada Gracias Me voy a hacer Mira Iba a decir que ahorráramos Pero no Voy a hacerme un pico Y ya toma por saco Hómate por los amarillos Hay que aprovechar rápido Que no tienen nada No tengo ni pico Ni bloques Yo tengo Yo tengo No pasa nada No pasa nada No, pero yo quiero un pico ¿Para qué? Porque quiero un pico ¿Algún problema? Pues sí, ¿para qué? Porque se me dio la gana De tener un pico Pues madre mía Así de fácil Solamente quiero un pico Solo quiero un pico No puedo tener un pico Es ilegal Sí, es bastante ilegal No, pues Entonces Me van a sentenciar Vámonos Toma Te viene manzana de oro normal No, no me da Pues apúrate Estoy en la isla central Ok Pues espero que los azules No tengan arco Van hierro creo Los amarillos Sí Los dos van hierro Y creo que tienen arco No, no tienen No tienen No tienen Me vienen Me vienen Dame la manzana Dame la manzana No, pero no Buena Dame la manzana Dame la manzana Papá Te hago los dos No No, te tiré todas Entra, entra, entra Luego te voy a ir la manzana Ahí voy Buena Buena Bueno, pues buena ¿Te salió? Seguro es Eh, aquí Acabo de cortar el puente Te los encargo ¿Puedes? Sí Bueno Pues nos quedan los últimos Los camperos Sí A ver La primera partida la ganamos Pa A ver Eh, te tiro dos manzanas En el ganador de diamantes ¿Ok? Ok Ahí te las tiré Tengo miedo A que justamente Estemos regresando Y nos salga un puente Si tienen arco Estamos muy mal, eh Es que mira Qué asco de camperos Tienen obsidiana, eh Ojo Van full hierro Sí, tienen generador Pero te van a mutear A ver Ok Raúl A ver Raúl Raúl, por favor Raúl Ok, Raúl Ven Estoy haciendo puente ¿Me marco? No Pero creo que ya se lo van a hacer Estoy en el techo Estoy en su árbol Estoy viendo ellos, eh Ah, se pueden comprar escaleras Sí Pero valen mucho Y lateralmente Casi no vale la pena Ok Tómate una manzana de oro Bajamos por la escalera Se tomaron manzana ellos también, eh Me mata uno Hijo de eso Me mataron ¡Qué asco! ¿Pero cómo me mataron tan rápido? Ok Voy a agarrar diamantes rápido Por lo menos Por lo menos Vienes a tirar a uno Con que tiras a uno ya No, es que me... Nada Mmm Puedes apurarnos Hay que darnos prisa Hay que darnos prisa Eh Ve, ve ahí Ah, por ellos Ve por ellos Que no crucen el puente En lo que yo me compro cosas A ver si las puedo tirar rápido Ok, pues apúrate Qué asco de personas Pero o sea Porque se tienen que quedar campeón Toda la partida O sea, ellos O sea, no me gustan ganar O sea, ni divertirse No, o sea Y encima pueden ganar O sea, pueden irnos a por nosotros Pero creo que se van a esperar Se van a hacer manzanas en match Déjales que hagan lo que quieran De momento, o sea Mientras no nos invadan Todo bien Tienen arco, eh Tienen arco Ok, acaban de comprar arco Uf Sí Voy a... Subir un poco más La sensibilidad del juego también Porque es que A ver No siento nada a gusto ¿Sabes? A ver No, esto no es ¿Qué problema? Porque es que no me acuerdo De mi configuración de antes ¿Tú me uno? Buena Ve a ver si puedes Tomar a otro Si mueres no pasa nada O sea Tengo para hacerte Una spa de... De estas de... De hierro Cuidado que te van por abajo, eh Le puedes tirar, le puedes tirar Le tumbé Ok, simplemente Ahora agarra Agarra su... Evita de que se compren cosas Evita de que se compren cosas Voy para allá, eh Voy para allá Voy para allá con pico Y todo, ¿ok? Rápido, no tiene nada Tienen spa de diamantes Es lo máximo que tienen Spa de diamantes Ok, no se me compro Cinco manzanitas Apúrate, apúrate No tiene nada Vamos ya Sí Toma Te doy si quieres una manzana Para que por lo menos Les... Rápido, ven, 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 ya Me la das acá En el puente Toma Ok, aquí No, no me hace dar arma O algo Ahí te... Ahí te las tiré Ahí te las tiré Arma No Es que nada más tengo una Cuidado que te puedes caer ahí En el vacío, eh Ay, que los niños tenían cofre No me da ni una Buena Rápido Que ninguno salga de aquí, ¿ok? Joder Me voy a tapar, eh ¿Rotos? Buena Muerto uno Y el otro El otro se va por arriba Se la da rata Voy para allá Literal los dos iban con armadura de IR y todos ya van si desnudos los mate Y eso que soy malo ¡Hombre, amigo! Raúl ¿Algo que quieras decir, Gigi? Que me la recedí en Chilo O sea, tú solo contra estos dos, eh Y sin armadura Para que te los hayas matado, increíble Bueno, así que bueno, chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Soy SuperDivin2.0 Y bueno, estoy aquí A mi lado Está Raúl La chica gamer Y bueno Me despido Y adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!